Ahora dices que no te acuerdas Hablo francés y le gustó mi mamá Sué todo lo que le hacía ayer No era la misma niña tierna Cuando susurre me pedías que te dé Tú me pedías que te dé Ahora que creció anda granadita Ropa, caracolito y tetita Pastillita, lolita, lempica Y su ropa cualquiera no se la quita Dice que maduró un montón Y que cualquier cabrón no se come ese culón Que suban el telón que empezó la función La nena dice que prende y yo que soy un dragón Nota pa' que nadie la vele y la cele Que nadie por la noche en casa le espere Es una diva porque hace lo que quiere Solo hace a sus placeres y le sobran de los verdes Cualquiera no le quita la ropa Bendita sea esa boca Que la nena está loca No le meta la coca Tú y yo en una choca Tengo un buen par de motas La droga te la chopa Ey, yo fui el primero y ahora soy pasado Confieso que de ese culo yo sigo enamorado Un booty como ese yo lo quiero a mi lado Maldito ese es el sexo que me tiene en mi cima Ahora que creció anda granadita Ropa, caracolito y tetita Pastillita, Lolita le pica y su ropa cualquiera no se la quita Ahora que creció anda granadita Ropa, caracolito y tetita Pastillita, Lolita le pica y su ropa cualquiera no se la quita Sigue llamando a mi servo Pero anda jugando a Playstation Una película de Chucky, mami una de Jason De tu inocencia más provecho Y tus amigas saben de todo lo que te he hecho Todo lo que te he hecho Nadie te lo ha hecho Dos arrechos tirando todo el humo pa'l techo Tengo cristales para el despecho Y tus senos rozando mi pecho De la tierra nos mudamos pa' amarte Tengo un pecado y no dejas de amarte Quiero ser tu novio, también quiero ser tu amante Tentaré el amor cada mañana que te levantes Es que ahora que creció anda granadita Ropa, caracolito y tetita Patillita, patillita, patillita Pulita y macetita Es que ahora que creció no fui malo, loli Se creció la nena Quedamos, honey Pero es que el problema LH, LH, Kapo City LH El de la bell Patillita, patillita Culito y macetita Oh